¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de TopFem. Cinco brujas reales y temibles. Son muchas las leyendas acerca de las brujas, y por lo general asumimos que son seres fantásticos que solo existen en nuestros malos sueños. Esto no es del todo correcto, pues en este top te presentaremos a cinco brujas que en realidad sí existieron. 1. La bruja de Blair. Si viste la película El proyecto de la bruja de Blair, déjanos informarte que esta bruja fue, o tal vez es, real, y tiene una historia perturbadora. En el invierno de 1785, Ellie Kedwar fue acusada por varios niños de la localidad de haberlos atraído a su casa para sacarles la sangre. Obviamente, los alterados padres de los niños se congregaron en la casa de Ellie a pedir explicaciones. Las cosas se salieron de control, y los aldeanos terminaron atando a Ellie a una carreta, misma que abandonaron en el bosque, esperando que muriera de frío. Lo peor está por venir. En noviembre de 1786, empezaron a desaparecer, de formas misteriosas, los niños que delataron a Ellie. Llenos de temor, los aldeanos abandonaron Blair para no volver jamás. Se dice que en el bosque de Blair, aún hoy en día, la gente desaparece sin dejar rastro. Es la bruja más antigua de la que se tenga registro en Irlanda y en el mundo. Nació en 1280 y fue un personaje influyente tanto en la política como en la sociedad. Fue una mujer bonita y sofisticada que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que satisfacieran todos sus antojos. Se piensa que asesinó a cuatro maridos y un número desconocido de personas que tuvieron la mala suerte de toparse con ella, casi siempre con el fin de subir en su estatus social. Antes de cumplir su sentencia de muerte, escapó a Inglaterra y no se volvió a saber nada de ella. Esta mujer, nacida en Inglaterra, pero que residía en Perú, fue conocida como la Mujer Vampiro por su obsesión por la brujería y la magia negra. Sara provocaba el temor de sus vecinos, los cuales terminaron asesinándola y enterrándola en la provincia de Pisco. Ella, en su agonía, juró que en años posteriores regresaría de la muerte para vengarse. Los habitantes de Pisco definieron el 9 de junio de 1993 como el día en que Sara regresaría. Los creyentes de que se cumpliría la profecía llegaron al cementerio de Pisco armados de crucifijos y estacas para rematarla. La televisión nacional transmitió en vivo el acontecimiento, esperando la resurrección de Sara Helen. Sin embargo, Sara no apareció y Pisco estará a salvo por ahora. 4. Elizabeth Sawyer Conocida como la bruja de Edmonton, fue acusada de embrujar a niños y al ganado de los vecinos cuando estos se negaban a comprarle escobas. Confesó ser bruja y admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de un perro negro con ojos rojos relucientes mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma. Y ella accedió. Según su declaración, el perro la continuaba visitando de vez en cuando. Sin embargo, tras ser encarcelada, nunca más volvió. Fue ejecutada en 1621. Tres mujeres que se ocuparon de arreglar el cuerpo de Elizabeth declararon haber visto una marca que creían la había plasmado el mismo diablo. 5. Madre Shipton Era una divina y clarividente inglesa que vivió en el siglo XVI. Poco se sabe de la vida de la madre Shipton, más allá de que nació en una cueva en Yorkshire, Inglaterra. Hija de una madre soltera, fue dada en adopción cuando contaba con dos años y a muy corta edad empezó a demostrar grandes dotes para la adivinación y la profecía. Lo aterrador de Shipton es que predijo tragedias y guerras con exactitud. E incluso podía predecir el día y la forma de tu muerte con solo mirarte a los ojos. Su aspecto físico era aterrador y coincidía con la forma en la que se representa normalmente una bruja. Cuerpo desproporcionado y encorvado, con penetrantes ojos saltones y enorme nariz aguileña. Alguien que no quisieras encontrarte en una calle sola mientras caminas a casa. Como ves, la realidad a veces es más terrible que la ficción. Y una prueba de esto son estas cinco mujeres cuyas acciones y costumbres eran más que escalofriantes. Seguro no quisiéramos encontrarnos con alguna de ellas. ¿Crees que existan las brujas en tu comunidad? Si te gustó el video, déjanos tus comentarios al respecto y suscríbete a nuestro canal.